Hola, hola familia, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Mundos Rotos. Antes que nada, quisiera preguntarles cómo se sienten, cómo les ha llevado el día, la semana, el mes, qué tal va este 2024. Bueno, de más está que les diga y a la vez no está de más, que deseo que estén muy, muy bien. Estos son tiempos muy difíciles, cruciales para la humanidad y pues mucha gente no anda bien. Lamentablemente, a veces nosotros caemos en esos vacíos y no nos sentimos bien. También somos víctimas de ese gran agujero negro que nos acecha y nos jala y no nos quiere soltar y nos queremos liberar. Y esos pueden ser nuestros sentimientos, nuestras incomprensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, pues, deseo que con todo el ánimo, con toda la fuerza, tú encuentres la manera de salir adelante. De veras, es lo que más te deseo desde este mundo que ya sabes que ha estado roto por mucho tiempo y estamos tratando de armar. Bueno, ustedes saben que mi trabajo es, pues, crear contenido y eso tiene pros y contras. Hay muchas cosas lindas como conocerlos a todos ustedes de una manera muy simbólica porque realmente yo no conozco todo de las vidas de ustedes. Pero ustedes me han dado muchas pistas bien bonitas. Ustedes tienen sentimientos re lindos y los felicito por eso. Sin embargo, y eso es inevitable, es algo que yo acepto y si tú creas contenido lo tienes que aceptar también, es que llegan también personas que luego te hacen ciertas preguntas. Me llamó mucho la atención hace poco. Alguien, defendiéndome, le decía a otra persona que de verdad fastidian bastante con su humilde opinión. Y es que muchas personas no te atacan frontalmente, sino que vienen a sembrar la duda o a tratar de hacerte quedar mal bajo el pretexto de que es su humilde opinión. Tu opinión, humilde o no, es tuya y estás en tu derecho de expresarla. A ver, yo lo que pienso es que el derecho que uno tiene a hacer algo no le exime también del deber de ser un ciudadano correcto, de ser una persona correcta. Hay personas que luego dicen que son muy directas y no, 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 yo al pan pan y al vino vino digo lo que tenga que decir. Yo respeto eso. De hecho, ese tipo de personas es mejor que el otro tipo de personas que por el contrario te adulan y solo te dicen cosas bonitas, pero realmente no te ayudan a ser mejores. Cuando tú haces algo mal, no tienen el valor necesario de acercarse a ti y decirte, oye, mira David, hiciste esto mal, deberías haberlo hecho de otra manera. Y eso te ayuda a crecer como persona. Pero creo que el tacto es una cualidad que a mucha gente le falta. Yo pensando en a qué la puedo comparar, se me ocurrió el ejemplo de una operación quirúrgica. Imagínate que te van a someter a una operación quirúrgica. Tienes que abrir tu cuerpo para extirpar algo. ¿Te gustaría que lo hicieran sin anestesia? ¿Qué opinas tú de un doctor que opere a otra persona sin anestesia? Sería muy doloroso, muy traumático y probablemente la persona no lo pueda soportar. El tacto es como la anestesia. Al fin y al cabo le van a cortar a la persona, la van a abrir y le van a extirpar algo, tal vez un órgano, pero ya no está funcionando bien. Cuando uno escoge las palabras adecuadas para decirle algo a otra persona, uno demuestra que uno la quiere, que uno se interesa en ella. Entre los amigos nos decimos las verdades, pero hay maneras de decir las verdades que están bien y otras que no están bien. Está bien chido eso de que yo te quiera ayudar a ser mejor. Hay mucha gente que realmente no te dice las cosas con el afán de que tú te superes a ti mismo, sino con el afán de hundirte, de hacerte sentir mal, personas que nada más están obsesionadas con buscar faltas. Y realmente eso no está bien. No está chido. Entonces, bueno, una de las preguntas que yo he comprobado que más le hacen a los creadores de contenido es ¿cuándo vas a empezar a trabajar? ¿Cuándo vas a dejar de vivir del YouTube? Y algunas personas con malas intenciones incluso dicen que nosotros lo único que queremos es ganar likes a costa del mexicano e incluso se ponen a ofender a los mismos mexicanos como que son tontos, despistados y que apoyan a cualquier persona, que no se lo merecen, etc. Incluso rayan en la xenofobia porque, bueno, como soy extranjero, nací en otro país y el acto de nacer es un accidente geográfico, eso no lo escoge nadie. Y nací en otro país, pues ya no tengo derecho a nada aquí, ¿no? Casi que me quieren cobrar por respirar. Entonces esas personas realmente fomentan una muy mala vibra. Y mi video de hoy, bueno, está un poco inspirado en esa pregunta de si es YouTube un trabajo, de si yo antes he hecho otra cosa, si haré otra cosa a futuro, cómo me veo. Entonces, por eso me he sentado aquí en mi jardín, un lugar que si de algo peca es de que tiene demasiado verde, es muy relajante. Entonces, quiero que se sientan bien. Búsquense su cafecito, sus galletitas y vamos a platicar sobre ese tema. En este punto del video, ya empezando, creo que se impone la pregunta más lógica de todas. ¿Es YouTube un trabajo? ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Déjame saber tu opinión, independientemente de lo que yo diga en este video. Pero tu opinión es valiosa, sea que estés de acuerdo conmigo, en todo, en nada, en algo. Tu opinión es valiosa y es muy respetable. Nunca te agrediría por expresar tu opinión. Creo que eso está mal. Yo, bueno, siéndote sincero, pienso que un trabajo, no voy a entrar en el detalle de si está bien o si está mal, si tú lo consideras que sí, que no, bueno, en fin. Pero para mí un trabajo es algo que uno hace y que se convierte en tu medio de vida, que te reporta una ganancia. Hay diferentes tipos de trabajo. Hay trabajos que, pues, benefician al vecindario. Hay otros que benefician a la colonia, a la alcaldía, a la ciudad, al país. Incluso el trabajito que beneficia al vecindario realmente es uno que beneficia al país al final, porque todo está interconectado. En el caso de YouTube, pues YouTube, esa red social le pertenece a Google. Google es la empresa dueña de YouTube. YouTube, pues, obviamente también gana dinero de lo que nosotros como creadores de contenido hacemos. Ellos nos dan la manera de llegar a la gente el medio, pero ellos también se quedan con una parte de las ganancias que, pues, ellos reciben de los anunciantes. YouTube, al igual que la televisión, hoy en día se nutre o vive de la publicidad. Cuando tú estás sentado en la sala de tu casa viendo algún canal de televisión libre, no de paga, entiéndase que no es Netflix, porque si es Netflix, tú estás pagando. Pero cuando es un canal libre, y se me ocurre mencionar algunos que son muy conocidos en México, como TV Azteca, Televisa, de vez en cuando y de cuando en vez te hacen muchas pausas. Así que te ponen en esas pausas hasta cinco o más minutos de puros comerciales. Esos comerciales lo que hacen, ¿qué es? Pues, tratar de convencer a la gente de que compre ese producto o adquiera ese bien, ese servicio. Entonces, las televisoras ganan dinero por eso también. No te cobran a ti, pero tienen que cobrar y está bien, porque de algo tienen que vivir, de algo tienen que pagarle a las personas que están ahí dando las noticias, informándote del estado del tiempo, o simplemente entreteniéndote, porque entretener a otra persona es un trabajo. Ojo, los payasos, ¿qué hacen? Hacerte reír, entretener, y no se les debe pagar. Sí, se les debe pagar. Hay que pagarles a ellos. Los actores de una telenovela, ¿qué es lo que hacen? Entretenerte, y en ocasiones en esos programas, fíjate, y también eso lo puedes ver en muchos creadores de contenido, no se promueven cosas buenas, cosas sanas, y están plagados esos programas de adulterio, de traición, de engaño, de robo, de mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que tú no estás practicando eso, pero bueno, lo estás viendo, y bueno, desgraciadamente eso a veces tiene una mala influencia en la gente, y en mi canal no ves nada de eso, por ponerte un ejemplo, y en el de muchos otros creadores tampoco vas a ver cosas negativas. Pero bueno, volviendo a la escena de las telenovelas, las películas, etcétera, esos actores ganan dinero y ganan muchísimo, muchos son millonarios. ¿Por qué? ¿Están perdiendo su tiempo al estar de frente a una cámara, ahí representando algo? No, no están perdiendo su tiempo, están entreteniéndote a ti, y ellos merecen cobrar por ese trabajo que hacen. Y no es solo el trabajo del actor, hay editores, hay camarógrafos, hay técnicos de luces, de sonido, bueno, hay un andamiaje inmenso detrás de una producción audiovisual, a mayor escala, obviamente. Yo no soy un productor audiovisual a esa escala, yo hago videos en los cuales retrato y comparto mi vida y la de mi familia aquí en México, te llevo a lugares muy bonitos, quisiera estar todo el tiempo viajando a un lugar bonito, pero la verdad es que no puedo, porque, pues por un lado, mis ingresos no son tan holgados como para que me pase la vida viajando, y por otro lado, pues mis circunstancias no me lo permiten, no puedo tener una vida así de nómada de una ciudad para otra, no. No, sino que debo tener y quiero tener también mi estabilidad de estar en mi casa, con mi familia, tengo muchas otras responsabilidades y tareas con las cuales cumplir en mi vida que trascienden la pantalla de tu teléfono, de tu computadora, de tu televisión, donde sea que me vea, yo hago más cosas. No todo lo que hago en la vida es lo que tú ves aquí en una pantalla de televisión. Entonces, por tal motivo, no me puedo dedicar a tener una vida así, itinerante, todo el tiempo. Entonces, bueno, creo que la primera pregunta de si YouTube es un trabajo, yo la contestaría con que sí, obviamente, y como alguna vez le he dicho a alguien, no creo que Google sea tan tonto como para andar regalando su dinero. Ellos pagan, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos para ellos. Y junto a esta pregunta viene otra que quiero aclarar aquí, y es el tema de si pagamos impuestos los creadores de contenido. La respuesta es sí, obviamente sí. Ya lo dijo Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos, de la muerte y de los impuestos, nadie se escapa. Y así es, en el caso mío y de mi esposa, al ser residentes acá en México, nosotros tenemos el deber ante la autoridad de declarar y pagar nuestros impuestos puntualmente cada mes. Y lo hacemos así porque no hacerlo iría en contra de la ley de Dios, contra de la ley del hombre y contra de nuestros propios principios. Así que eso no está en tela de juicio, eso no es nada que hay que cuestionar, que discutir. Así que nosotros somos fieles contribuyentes a nuestro régimen fiscal. Nosotros somos, y bueno, si por curiosidad me interesa saberlo, estamos en el régimen fiscal simplificado de confianza, RECICO. Si eres contador, sabrás de lo que te estoy hablando, y si no, pues ahí lo puedes investigar. Todos los meses de nuestro salario, un por ciento se le va a pagar al SAT. Y así debe ser, hay muchas personas que evaden el tema de los impuestos, y eso aquí entre tú y yo. Dime, ¿está bien o está mal? Está muy mal. Haz tu parte en vez de tener el ojo siempre con un espíritu crítico encima de los demás. Haz tu parte y verás cómo vas a contribuir a que el mundo sea un mejor lugar. Hay un proverbio que dice que ofenderse con prontitud es de tontos. Y también hay otro que dice que no debemos juzgar sin tener todos los hechos, toda la información. Entonces antes de que tú te molestes por algo que viste, por un pedacito de algo que viste, piensa, tengo toda la información, lo que yo acabo de ver, ¿lo estoy interpretando de forma correcta o me faltan elementos? Es como si tuvieras delante de ti una pintura bien grande, pero tú estás tan cerca que nada más ves una parte, todo lo demás no lo estás viendo. Aléjate un poquito y ahora sí vas a apreciar el cuadro completo y vas a saber darte cuenta de qué es lo que hay ahí representado. De la misma manera funciona la vida. Tienes que tener muchos elementos en tus manos para que puedas emitir un juicio, para que no te ofendas con tanta rapidez y entonces caigas en eso que mencioné el proverbio que te acabo de citar, en actuar con tonteras. Mira, te voy a contar un poquito de mi vida para que veas que te aprecio, porque en mi corazón no cabe ni el odio ni la mala voluntad hacia la gente y menos hacia personas que realmente ni conozco. Te voy a contar un poco de mi historia. Bueno, saliendo de la escuela, ¿a qué me dediqué? ¿Qué estudié? ¿Qué sé hacer? Bueno, cuando yo terminé el preuniversitario, mi papá me apuntó en un curso de inglés. Y ahí estuve por dos años. Ahí aprendí el idioma. Realmente me fue bien. Me gustaba mucho. Soy una persona dada a los idiomas. Me encantan. Y bueno, ahí lo aprendí y me sirvió en todos los años posteriores para desempeñarme. Estuve trabajando allá en Cuba como profesor de inglés, enseñando a niños de primaria desde el tercer grado hasta el sexto grado. Ahí estuve compartiendo la enseñanza del idioma. Era muy desafiante, la verdad. Pero tengo recuerdos muy, muy bonitos y algo sí te puedo decir. Los niños, entre más chicos, más dóciles y más moldeables son. Ya los del sexto grado, los más grandes, eran de veras los más indisciplinados. Y sí era muy difícil mantenerlos controlados y centrados en la clase. Creo que de aquí podemos aprender algo si eres papá, ¿verdad? Aprovecha la edad tierna de tu niño o de tu niña y trata de moldearlo, de enseñarle los buenos valores para que luego no crezca y sea más difícil. Bueno, en fin, terminando eso, porque no me quedé ahí para siempre, pues pasé a y porque quería tener más libertad para hacer otras cosas por mi comunidad. Entonces empecé a trabajar con mi papá en la carpintería. Mi papá era carpintero y él me enseñó el oficio de la carpintería. Los dos trabajábamos en su taller de carpintería. Voy a ver si por acá te dejo una imagen, no de esa época, pero sí de justo poco antes de venirnos para acá, para México. Ahí estuve en el taller de mi papá y María me hizo esta toma que te quiero compartir. Aprendí muchas cosas ahí en la carpintería, de verdad. Y sí, extraño también toda esa época. Con el tiempo, pues me mudé hacia la capital del país en busca de nuevas oportunidades y también para ayudar a la comunidad sorda de mi país, de Cuba. Entré a trabajar en un centro de educación. Allí hacíamos videos para personas sordas en lengua de señas cubanas. Entonces había que hacer un gran trabajo de traducción, de grabación, de edición de videos. Y esos videos han cambiado la vida de muchas personas sordas en mi país, allá en Cuba. Así que me siento muy satisfecho de haber usado los mejores años de mi vida, mi juventud, para hacer una obra que perdura en el tiempo y que ha tenido el impacto de cambiar la vida a mucha gente. Creo que si todos ustedes pueden mirar hacia el pasado así, tener esa paz interior, saber que han hecho algo que ha beneficiado a la gente, pueden darse por bien servidos, por bien retribuidos en lo que tiene que ver con su vida, con la razón de ser. Ya que me vine a México, pues bueno, los comienzos fueron bien difíciles y al principio mi esposo y yo nos dedicábamos al comercio. Retomé lo de dar clases de inglés en plena pandemia. Pude dar clases de inglés mediante la plataforma virtual de Zoom. Tenía varios alumnos, algunos son usuarios del canal, así que por ahí me estarán viendo. Incluso pude enseñar inglés a varias personas, a varios grupos de personas en Ecuador. Ahí fui parte de la Academia de Inglés KC English Center. El director de esa academia es un amigo mío, Kelvin. Le mando un saludo para allá, hasta la bonita ciudad de pasaje en Ecuador. Y la verdad fueron tiempos difíciles, pero fueron tiempos muy bonitos que me dejaron muchas lecciones a mí. Aprendí lo que significa confiar en Dios, porque la verdad durante aquella época ganaba muy poco dinero, pero era muy difícil y teníamos todavía, Mariam y yo, que estar haciendo trámites para legalizarnos y tal. Entonces fue un poco complejo, pero pues sobrevivimos y aquí estamos. Con el tiempo también incursionamos en el tema de enviar artículos a Cuba de primera necesidad u otros que la gente ya quería y bueno, por ahí ganábamos nuestras comisiones. Y pues ya ustedes un poco que conocen mi historia más reciente, entré en un call center y a la par que entré hice mi canal de YouTube. Lo hice realmente porque me gustó. Sentí que podía conectar con la gente y que podría aportarle algo, podría llevar una palabra de consuelo. El nombre de mi canal es Mundos Rotos, porque eso se trata, de consolar a la gente que está rota, que tiene un vacío. Y a veces eso se puede lograr simplemente con regalarles un video que haga que se olviden un poco de lo dura que puede ser la vida. Entonces si yo puedo consolar a alguien, si yo puedo entretener a alguien, hacer que por un momento olvide lo dura que puede ser su vida en ese momento, ¿no crees tú que estoy haciendo algo valioso? ¿Qué hace un psicólogo? Un psicólogo le da atención a personas que están sobrecargadas emocionalmente, están quebradas. El psicólogo puede hacer que la persona se anime, puede de alguna manera ayudarla a que emprenda el camino para sanar. Ese es un trabajo súper digno, súper bonito, igual, muy desafiante, pero tiene grandes recompensas. De alguna manera yo siento que tengo un poco de todo eso o que mi labor actual logra un poco de todo eso. Así es que si tú crees que no es un trabajo, yo creo que tienes que revisarte. Tienes que revisarte porque hay algo que no está funcionando bien dentro de ti. Ahora te voy a responder la pregunta de ¿por qué you do? ¿Por qué you do y no otra cosa? Bueno, en primer lugar, porque me gusta. En segundo lugar, porque me permite tener una vida sencilla. En tercer lugar, porque me da libertad. En YouTube yo soy mi propio jefe. No tengo que estar sometido a un horario estricto de trabajo, sino que yo tengo más libertad para hacer en mi vida lo que yo quiera. Y la verdad, he entendido con el paso de los años que esa libertad es la cosa más valiosa que un ser humano puede tener. Yo admiro, respeto y felicito a las personas que se gastan en trabajos que los atan a un horario. Sin embargo, creo que si les preguntáramos si preferirían tener cierto tipo de libertad o de flexibilidad respecto a eso, que yo viví también por muchos años, por cierto. Creo que la gente diría que sí, que quisiera tener esa libertad. Entonces, es algo que yo valoro muchísimo. Aparte, no soy una persona que está aquí en este mundo con un afán materialista. No es mi meta, mi idea hacerme millonario o rico en este mundo. Más bien pienso en que puedo encontrar contentamiento y verdadera paz interior ayudando a las personas y teniendo lo necesario para cada día. Sustento con que cubrirme, es decir, un techo, tener la ropa que necesito. No la mascara ni la ropa de marca, eso tampoco es nada que a mí me obsesione. No está mal, tampoco digo que está mal. Si tienes el dinero y te la quieres comprar, hazlo. Disfruta tu vida. Yo a veces me doy mis gustos también. No siempre es porque necesito algo. A veces simplemente porque lo quiero, porque puedo. Y es bonito eso, a veces consentirse, regalarse algo uno mismo o regalárselo a otra persona. Porque hay mucha más felicidad en dar que en recibir. Entonces, son experiencias que de veras no tienen precio. Así que yo no cambiaría por nada. Y creo que mi libertad de tiempo, de movimiento, es algo fantástico. Yo puedo trabajar aquí, puedo trabajar en Cancún, puedo trabajar en Monterrey, en Chihuahua, en Guadalajara. En cualquier lugar puedo trabajar y eso me encanta. De veras. Entonces, pues es algo que por el momento quiero aprovechar. Quiero seguir creando experiencias que puedan nutrir a la gente, que puedan enseñarle algo. Y eso a mí me llena de satisfacción. Otra pregunta interesante es, ¿qué me veo haciendo a futuro? ¿Seguiré en YouTube por tiempo indefinido o me dedicaré a otra cosa? Bueno, la verdad les tengo que confesar que yo no soy una persona tan adoradora de las redes sociales. Si ustedes se dan cuenta, yo me enfoco más en YouTube, pero no soy muy activo en otras redes sociales. Entiéndase, Instagram, TikTok, Facebook. No encontrarán una presencia tan sólida de un servidor, ni tampoco de mi esposa, en esas redes sociales. Porque el tiempo no nos alcanza. Aunque nos gustaría poder crear más contenido para esas redes, la verdad es que no nos es posible. Tendríamos que renunciar a muchas otras cosas, incluso al tiempo que nos dedicamos como pareja. Al tiempo que podemos usar también para compartir con nuestras familias y amigos, para estar encima de redes sociales todo el tiempo. Y eso es algo que no queremos hacer, no queremos tirar por la borda. Y bueno, sirve como consejo también de vida para ti. Tu trabajo no puede ser 24 horas. Tienes que tener tiempo para otras cosas que también son muy importantes. En lo personal, realmente quisiera continuar con mi canal de YouTube tan lejos como yo pueda. Me gustaría crecer muchísimo más, llegar a muchísimas más personas. Pero aparte de esto, aunque siento que tiene un poquito de conexión, a mí me encantaría, a la primera oportunidad que yo pueda, tomar un curso de fotografía. Quiero invertir en una buena cámara cuando tenga el recurso necesario para hacerlo, porque una buena cámara cuesta dinero y de momento no lo puedo hacer. Pero tan pronto yo lo pueda hacer, me voy a comprar una buena cámara y quiero tomar un curso de fotografía. Por aparte, quiero también estudiar diseño gráfico. Es algo que me gusta, la fotografía, el diseño gráfico y técnicas avanzadas de edición de video. Me gustaría ser un filmmaker o un creador de contenido visual, pero ya como en niveles más profesionales. Entonces esas son mis metas en el plano personal. Me gustaría tomar esos cursos y cuando eso suceda, todo lo que yo he dicho suceda, yo lo quiero compartir con ustedes. Bueno, mis amigos, de esta manera vamos llegando al final de este video. Ha sido un video plática en el cual yo les he contado muchísimas cosas sobre mi vida personal, sobre mi visión del mundo, de mi trabajo, sobre las cosas que yo considero que me llenan a mí como persona, que pueden ser iguales, parecidas o muy diferentes a las que a ti te llenan. Espero que te haya resultado interesante, te leo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión sobre todo lo que te acabo de contar. Sabes que tienes lo mejor de mí hacia ti, de mí para ti, como decimos en Cuba. Mis oraciones, mis mejores deseos, las mejores vibras para ti. Vea por tus sueños, échale ganitas a cualquier cosa que sea que estés haciendo por emprender, por sacar adelante a tu familia y ten la fe en que a lo mejor no empieza del todo bien, pero en algún momento si no te rindes y también te guías por la sabiduría práctica, investigas, estudias y pones en práctica lo que ha demostrado que funciona, estoy seguro de que lo vas a lograr. Por lo pronto me despido, te espero en un próximo video, en una próxima aventura, en una próxima anécdota, en otro capítulo aquí en Mundo Roto. Te quiero un montón y me quedo corto. Hasta la próxima. Gracias.